Hola chicos como van todo el mundo? Espero que bien y el día de hoy jugamos papás frecería pero la versión HD. Versión locuendo 2.0 así que vamos a empezar, en el capítulo anterior lo hice con la versión computadora en la cuarentena y grabado desde un celular. Bueno no hay más que decir así que empecemos con el vídeo. Hola soy Divi la esposa de Chuck Norris y yo quiero un helado mediano con fresas trituradas crema de banana porque me encanta la banana, batido hasta la rayita morada, cremita sensual para mi cuerpo, maní salado y 3 bananitas para mi boca ñam 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 ñam. Con mucho gusto, manos a la obra. Mientras hago esto voy a prender la radio, pongamos 90.3 FM Radio 1 la de 1. Hola está escuchando Radio 1 la de 1 desde Colombia y Nevahuila, ahora vamos con el éxito de Silvestre Dangón de Loco Paranoico, disfruten esta música vallenata tan buena. Que buena música estás escuchando nene. Yo soy su abuela Edna y yo quiero un helado mediano con malvadiscos del campamento, hierba buena que le echan a la bretaña y el mojito, batido hasta la rayita rosada, crema batida, salsa de chocolate y una cereza bien rojita. Con mucho gusto abuelita. Pero olvídate, reina, que la palabra celoso y no cabe aquí. Ahí tú buscas mi fidelidad y yo busco mi felicidad. Pero olvídate, reina, de loco paranoico no me trates más. Misteria es un adorno para nuestro amor que hace más divertida nuestra relación. Loco paranoico no me trates más, más loca paranoica eres tú y algo más. Error cometido, manchas en la luna, es lo único que quieres mirar hoy en mí. Pasamos la vida peleando y amando, tirando y rescatando nuestro amor al fin. Hola soy Franco me puedes decir españoles Franco ha muerto xd y yo quiero un helado grande con ponqué ramos sabor a chocolate, helado de vainilla derretido, batido hasta la rayita morada, ponche blanco, manimoto y una cereza bien rojita como dice su abuela. Claro que sí don Franco. Fui a darte un besito y me gritaste, no, pero fue inevitable el silencio llegó. Y en un beso profundo nuestro amor voló, y voló y voló y el mundo estalló. Y en un beso profundo nuestro amor voló, y voló y voló y el mundo estalló. Me gustó mucho el heladito a la boca pues. Hola soy Marti yo quiero un helado grande con arrandanos, crema de fresa, batido a hasta la rayita morada, cremita blanquita para los panqueques, salsa de fresa, chispitas de colores y una cereza, con mucho gusto. Su helado viene en camino. Tú eres mi razón de ser, ay yo soy tu realidad también, pero olvídate reina, que un día el mundo hay cambiar, deja todo al revés. Si piensas que quiero escapar, ay yo pienso que quieres volar, pero olvídate reina, del loco paranoico no me has de tildar. Locura es un adorno para nuestro amor, que hace más distinguida nuestra relación. Loco paranoico no me trates más, más loca paranoica eres tú y algo más. Error cometido, no salen las cuentas, como quieres que yo no busque la verdad, pasamos la vida. Eso está delicioso eres mi nieto preferido. Gracias abuelita te quiero mucho. Me daré un besito y me gritaste, no, pero fue inevitable el silencio llegó. Hola soy Greg y yo quiero un helado mediano con torta de mora, crema de chocolate, batido hasta la rayita morada, crema batida, salsa de chocolate, chispitas de colores, maní salado y tres cerezas. Con mucho gusto. Su helado viene en camino. Y en un beso profundo nuestra mar voló, y voló y voló y voló y el mundo estalló. Y en un beso profundo nuestra mar voló, y voló y voló. Y el mundo estalló. Gracias por escuchar loco paranoico de Silvestre del Conden Radio 1 la de 1 en el taxi, en el bus y en el colectivo Subile Subile desde Colombia. Que riquísimo helado muchas gracias Alberto. Hola soy su tío Georgito, y me gusta el dinero. Quiero un helado grande con galletas Oreo trituradas, crema de vainilla, batido hasta la rayita morada, crema blanquita suave, salsa de chocolate, limón rallado, una cereza y una galleta Oreo. Con mucho gusto. Su helado viene en camino. Hola mi amor, soy su novia Peggy, y yo quiero un helado mediano con torta de mora, crema de fresa, batido hasta la rayita morada, crema batido, crema de afeitar dulce, salsa de chocolate, salsa de fresa y una cereza. Con mucho gusto mi amor, te quiero mucho, te voy a invitar con mi amigo a jugar Xbox y te voy a poner una canción de amor. Hola soy King, yo quiero un helado mediano con más melos, crema de chocolate, batido hasta la rayita morada, ponche o crema batida, chips de chocolate, maní salado y una cereza. Con mucho gusto. Su helado viene en camino. Estás escuchando Amor RCN Estéreo sintonizado por 94.4 FM en Bogotá. Ahora vamos a escuchar el éxito de Romeo Santos, cancioncitas de amor para sus novias y esposas que están celebrando el Día de la Mujer. Disfrútenla todas las mujeres del mundo. Amor RCN Estéreo. ¿Qué miedo esa voz de amor RCN Estéreo? Eso hace asustar a los niños además cuando está de noche así que cambien esa voz por una buena. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando canciositas de amor. Melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no han roto el corazón. Qué chido quedó su helado. Muchas gracias. Amor RCN Estéreo sintonizado por 94.4 FM en Bogotá. Qué chido su helado brotera así que de premio vamos a ir a su casa a jugar Xbox conmigo. San Valentín se ha convertido en un negocio. Y el carajito de la flecha me cae más. Es un tabú ese supo es su de quererlo. Qué chido te regalo plática para sus cosas. No creo en sucesos y sirvo de ejemplo que el amor no debería de existir. No hay un saludo que yo esté contento y envidio al que sea feliz. Gracias mi amorcito lindo por el heladito te amo mucho. Y gracias por la canción cuando vamos a cerrar la heladería vamos a casa a jugar Xbox con Greg. Está bien mi amor. Bien hecho me gustó su helado. Bien ya cerramos. Después de terminar el trabajo de Alberto fue con su novia Peggy a jugar Xbox Mario Bros, GTA V, contra, Mega Man, Minecraft y Sonic con Greg. Años más tarde Alberto y Peggy pidieron matrimonio y se casaron y tuvieron dos hijos y dos hijas. Después ya que Alberto y Peggy se besaron apasionadamente y ya fueron esposos para siempre. Fin de la historia. Bueno chicos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal, dele like y comenten incluso activar la campanita para las demás notificaciones que hay en Youtube y nos vemos con un próximo vídeo amigos. Chao hasta la próxima amigos. Feliz día. Chao.